¿Dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? ¿Dónde está quien verdaderamente manda políticamente en el Estado? Y me refiero al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio. ¿Dónde está? Se lo voy a mostrar, aunque a él no le guste. Póngalo, por favor. Ahí está Félix Salgado Macedonio, senador de la República, quien busca la reelección. Pregunto, ¿la merece? Así ve la vida, Félix Salgado Macedonio, el hombre que más manda en Guerrero, por intermedio de su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, quien no da la cara, sino cuando de Palacio Nacional le marcan la línea. Bueno, ¿cómo ve? Este video se volvió viral en horas de la mañana a través de las redes sociales. Sin embargo, pues ya, ya lo bajaron. ¿Cómo ve? Ya no está en las redes sociales. Es una verdadera burla. Eso solamente pasa en un país como el nuestro y en un estado ingobernable como es el estado de Guerrero. Vergonzoso, ¿no le parece? Solo, solo, solo. Échale, Salgado, échale, búscate la reelección, senador. Otros seis años de impunidad, de salario, de escaño, de ingresos, de gobierno, porque algún día serás gobernador de Guerrero, si el pueblo te lo permite. Claro que sí. Claro que es el compadre del presidente, ¿no? Le bautizó a Jesús Ernesto, ¿no? Bueno, pues yo también me pondría a bailar igual. Carcajeoso. Todos aquí en el equipo ya están al ritmo de Félix Salgado. ¿Cómo la ves? ¡Qué vergüenza! Bueno, esto lo dejamos momentáneamente. Gracias.